Bastante bueno, afirman que Tienes Tuesel tuvo un amigo obvio después de Sebastián Yatra. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tal parece que ha salido un nuevo rumor acerca del corazón de Tienes Tuesel, pues recordemos desde que terminó con el cantante, no se ha sabido nada acerca de un romance o posible pretendiente acerca de su gran corazón. Según la información que llegaría a una persona llamada Karina Labicoli, cuando Tienes Tuesel se separó de Sebastián Yatra, su corazón quedó bastante herido, algo reflejado en su tema te olvidaré, eso hasta que apareció alguien que le devolvería la gran sonrisa que tiene. Bastante buen mozo él, un conocido, agregaría Karina. Dicen que ella empezó a mandar algunos mensajes sin Martina, que se quieren bien, salió bastante rápido ahí, detallaría esta persona. Para mencionar de nueva cuenta, habría que ir a preguntarle a ella, no creo que diga nada, porque es muy bajo perfil en ese sentido, pero bueno, pueden averiguar. Cabe mencionar que todo esto sigue siendo rumor, pues si bien es bastante posible que esto sea así, la gran probabilidad indica que todo esto es falso, y simplemente es una nota más. Por la tal llamada Karina, no mencionaría ni datos, ni tampoco cuántos años tiene aproximadamente, como solamente suelen hacer estas personas, cuando revelan que algún cantante o celebridad está saliendo con alguna persona de bajo perfil. Por otra parte y alejándonos un poco de esto. Recientemente, Tine Swizzle enamoraría a cada fanático suyo a través de TikTok, ya que la Argentina publicaría a través de la red, un video en el cual cantaba su reciente sencillo, Maldita Foto, una canción que también generaría bastante revuelo, pues de una manera prácticamente indirecta, la cantante confirmaría que si está basado en Sebastián Yatra, más bien sería la separación que los cantantes tendrían. Sucedida el pasado mayo del año pasado, pero dejando esto de lado, la cantante con un nuevo outfit, simplemente mostraría sus mejores pasos de baile, enamorando rápidamente a cada fanático suyo, pues la canción simplemente se volvería también viral, pues a día de hoy cuenta con más de 20 millones de vistas tan solo en YouTube, ya que la canción desde su inicio generaría bastante revuelo. Ya que los primeros promocionales del propio tema, los cantantes aparecerían en un plan bastante romántico, ya que incluso generó un rumor acerca de un noviazgo entre Tina y Manuel, el cual finalmente se desmintiría, ya que el cantante colombiano está de parica con una modelo, la cual sí es bastante reconocida. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Tina Stwessel, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con la cantante. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.